Señora Arrimadas, en esta semana, que hasta ustedes mismos rebajan las previsiones de crecimiento para el año que viene, anuncian a bombo y platillo una subida de las pensiones de un 8,5% y una subida del sueldo de los funcionarios de un 9,5% en un par de años. Supongo que eso es muy fácil de anunciar, pero claro, es que ustedes solo explican una parte del pastel. La otra es que cada uno de cada dos euros del gasto público en España ya va destinado a pagar pensiones. En 2005 era uno de cada cuatro. Le doy otro dato, además, espeluznante, señor Sánchez. En los últimos años, la pensión media en España ha subido un 40%. ¿Usted sabe cuánto ha subido el sueldo de los jóvenes en este periodo? Menos de un 6%. Ustedes están aumentando dos brechas entre los españoles. Una brecha entre diferentes generaciones y una brecha entre los que trabajan en el sector privado y los que cobran una nómina del Estado. Y ya sé lo que me va a decir, que no nos importan los pensionistas ni los funcionarios. Y claro que nos importan y sus hijos y sus nietos. Nos importan las pensiones y los servicios públicos de hoy y los de mañana. Y también nos importan los autónomos y los trabajadores del sector privado, a los que no les van a subir ni de broma, un 9% el salario. Y a los que ustedes siguen friendo a impuestos. Además, es que ustedes no hacen nada para mejorar la natalidad, la educación, luchar contra la economía sumergida, recortar el gasto superfluo de la Administración pública. Nosotros defendemos mucho más el sistema público de pensiones y el Estado de bienestar que ustedes que lo van a reventar. Lo van a reventar. Y le digo más. Muchos pensionistas comparten lo que digo, aunque les toque el bolsillo, porque tienen mucha más responsabilidad que ustedes. Se deben tomar medidas como la vinculación de la necesaria revalorización de las pensiones al aumento del salario de los jóvenes, como ya se hace parecido en Dinamarca, en Países Bajos, en Japón o en Noruega. Mire, le reconozco que para nosotros sería mucho más fácil hacer lo que hace el PP y el PSOE siempre, que es pedir grandes subidas de las pensiones sin hacer reformas para su sostenibilidad. Pero es que preferimos ser valientes y decir la verdad, señor Sánchez, porque usted es que no tiene derecho a hipotecar las próximas generaciones para pagar su campaña electoral, porque sus intentos de comprar votos hoy supone vender el futuro de millones de españoles.